Oye, en Primera Noticias le mostramos las imágenes del agarrón que se dieron las diputadas del PRD Karen Quiroga y la del PRI Landy Bersunza, quien terminó con una herida en el ojo izquierdo por lo que Quiroga le ofreció disculpas. Este pleito se dio en medio del debate por la reforma energética. Resulta que no es la primera ocasión que esta legisladora del PRD esté involucrada en actos violentos. En marzo de 2011, cuando era diputada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, encabezó un desalojo en un predio de la delegación Iztapalapa y mire de qué manera. ¡Suscríbete al canal! Está haciendo un escrito en el que la gente te firme, que apoya al comité vecinal y a mí, para este... Para esta combinación... Para esta combinación... Para esta combinación... ¡Vamos! 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 ¡Gracias!